Música 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 No pero bueno, este clip no le da para romper el record pero se que te queda con la plata se queda con la plata en America señores, gracias a Dios a todo el pueblo de Venezuela por todo el apoyo y toda esa energía que me dio aquí estamos, dando la alegría Música 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 Música